Matías Mirá Se usa mucho el No seas pilotudo Se usa mucho el protector Dice que este verano El protector es lo mejor este año Porque te quemás Se viene el carnaval también Se viene el carnaval el verano Se usa el pelo blanco Mirá Se viene el carnaval Que pena vos Se puede no el verano Cómo quedas